Chacha y la R D-d-d-d-dj, Johnny, calor Y yo me hice fan de su cule de su top Me salió un para ti y yo le escribo al D Pero ella sabe quién soy, conmigo se viene Y yo me hice fan de su cule de su top Me salió un para ti y yo le escribo al D Pero ella sabe quién soy, conmigo se viene Todo lo que sube se va a trenir Su culo que toquero come un belly Ella quiere, la bebita que rompe Le tiran y no le llegan los hombres Es tarde, pero no pa rumbear Shakira está buscando un pique En la discoteca, en la jefa de su clan No le hace falta a nadie, ella sola hace su tique Y yo me hice fan de su cule de su top Me salió un para ti y yo le escribo al D Pero ella sabe quién soy, conmigo se viene Y yo me hice fan de su cule de su top Ha chopper a mi mano de alegre Y ella se pasó los niveles Y no se puso pa' ti A donde ella le llega, no le llega nadie Y ella sola se la vive Su movie es como de cine Por donde va a llegar lo que pide Y yo que ando lo que yo que Si el único que sigue me da lo que a lo demás le prohíbe Fanática de mi loquera y conmigo se rea Se vive el amor quemando Encuentra los bucles de safajeras Y solo quiere pasarla bellaqueando Se hizo viral altito bailando reggaeton Y yo me hice fan de su cule de su top Que soy el cuore de ti y yo le escribo al D Se hizo viral bailando por las redes Y desde entonces le explotó el DM Y de tantas que le tiran pa' que los temas le peguen Pero yo soy su favo no le llegue Entonces nos fronté y estoy con ella en el compé Un poco más pone inseguro que se rompe La envidian porque está lejos como el horizonte Esta noche le llegó Se hizo viral altito bailando reggaeton Y yo me hice fan de su cule de su top Me salió para ti y yo le escribo al DM Ella sabe quién soy y conmigo se viene Con ese flow parece body Yo soy tu estrella como lo leike de Kobe Pega hasta aquí que tengo el martillo de todos Yo no soy don pero estoy ready Y lo que me gusta de ella lo que me atrae ¿Cómo se le marca el traje? Soy estadística, quiero al artista Ninguna mujer supera su física Dime sin mí, no vaya a empezar Dime dónde tú estás Dame tú el OK que yo le llego Cada vez que tú te sientas sola Dame una llamada y nos vemos Se hizo viral altito bailando reggaeton Se hizo viral altito bailando reggaeton Se hizo viral altito bailando reggaeton Y su batrendí DJ Sonido Calor Simple Unponido Y el Kelly Se hizo viral altito bailando reggaeton Y su batrendí